Un nuevo gesto de solidaridad con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tuvieron varias agremiaciones de comerciantes y líderes de Medellín. El objetivo fue resaltar y agradecer la labor de los hombres y mujeres de la institución. Que entendamos que esta vida tiene un derecho y que ese derecho está en seguir adelante. Entre lágrimas y con un emotivo mensaje, comunidad, líderes y agremiaciones de comerciantes agradecieron a los uniformados por su labor, tesón y resistencia durante esta época. Siento ese profundo dolor cuando algo le pasa a un policía. Siempre vamos a estar apoyando al Policía Nacional y queremos siempre estarles brindando que San Benito es la casa de ellos. Un gesto de amor y de respeto que nació de estas personas, quienes a través de un refrigerio quisieron solidarizarse con aquellos que día y noche se esmeran por preservar la seguridad de todos. El reconocimiento que nos sale del corazón. Sin ellos realmente no podríamos generar nuestras acciones. Nosotros en este momento estamos comprometidos en apoyarlos, en quererlos, en orar por ellos, en darle mucha fortaleza. Un reconocimiento que según su comandante, renueva sus fuerzas y les llena el alma y el espíritu para continuar salvaguardando la seguridad y vida de todos los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias!